Buenos días, les de Dios. Esa peña fe de... Daniel, queda poco... Sí, sí, queda poco, poco tiempo, tranqui, tronqui. Hablas de manera extraña, ¿estás bromeando? LOL, no te troleo, Iris. Lo que pasa es que estoy haciendo un estudio de campo sobre cómo cambia el lenguaje según las generaciones. Si era para esto, te ahorro tiempo y ridículo, ve a ver a Mar Abad, autora del libro de Estraperlo a postureo sobre la evolución del español en las últimas décadas. ¡Chachi piruli! ¡Me las piro, vampiro! OK, boomer. Nosotros estamos ahora mismo en el Café Gijón, un sitio en el que han pasado muchas generaciones. ¿Qué es exactamente una generación y cómo esto se refleja lingüísticamente? Una generación es un grupo de personas que han nacido en la misma época y están marcados por unos acontecimientos históricos, por una cultura, por una música. La gente joven, como es la generación más creativa en cada momento, es la que marca la identidad generacional de una época. La primera generación es esa generación que vivió la preguerra y la posguerra, que se le llama generación silenciosa. Era una generación marcada por la represión, y cuando en tu vida estás reprimido, en tu lenguaje estás reprimido. Hay una palabra que cuenta mucho de esa época y es extraperlo. Extraperlo es, bueno, lo que sería ahora traficar o el negro, pero ese extraperlo se utilizaba en dos contextos. Uno era el extraperlo, la gente que se enriqueció vendiendo sin pagar impuestos, pero también estaba el extraperlo pequeñito de esas personas que no tenían con qué vivir y a lo mejor compraban unos huevos, los revendían simplemente para sacar unas perras, unos cuartos. Y a continuación, la siguiente generación que viene es la generación de los baby boomers. Ahora boomer es un insulto, viene de un meme que se creó en Estados Unidos, que era OK Boomer, y era como, ay, no me pegas la plasta, no me eches la charla, yo sé lo que tengo que hacer. Los baby boomers hablan de los chicos con las chicas, quieren ser felices, ya entra la minifalda, entran los vaqueros, entra el bikini, entra el picú, que es el tocadiscos. Y a continuación viene la generación en la que yo me incluyo, si no me equivoco, que es la generación X. La generación X, los nacidos en los años 60 y 70, eran los jóvenes después de la dictadura, los que crecieron en democracia. Ahí hubo una explosión de creatividad brutal, que recordamos muchos de No te enteras con Treras, de Que vas Peter Kass, y también se juntó con el cheli, el cheli venía del caló y sobre todo del caló carcelario. Ahí aprendimos a decir, uy, cómo mola esta taza o qué guay es esto. Y a continuación aparecen los millenials. Los millenials son las personas que nacieron a partir de los ochenta y tantos hasta principios del siglo XXI. Y su lenguaje está muy marcado por la tecnología y también por la precariedad, porque sufrieron muchísimo la crisis de 2008. Eso se ve en sus palabras como el nini, ni estudia ni trabaja, el mileurista. Se ve clarísimo la irrupción de las redes sociales y del lenguaje propio de las redes sociales, y también cómo las palabras que vienen del mundo anglosajón se han incorporado como si fuesen nuestras. Y lo vemos, por ejemplo, en la adopción de acrónimos como LOL, en vez de Ja, 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 o What the fuck, en vez de ¿Qué es eso? Y por último tenemos a los centennials, se les llama, ¿verdad? Para mí son los que han nacido ya en el siglo XXI. Son los realmente nativos digitales, porque aprenden a utilizar un móvil antes que hablar. A mí me gustan mucho las palabras que utilizan relacionadas con los videojuegos. Entonces ellos hablan de rusear, farmear, lo que van haciendo es de los verbos ingleses, los trasladan al español. Es decir, que ahí el lenguaje va a cambiar muchísimo, y ojo, no caigamos en esos prejuicios conservadores ridículos de ¡Oh, qué tragedia con el lenguaje! ¿Qué va? Será un lenguaje nuevo, que se adaptará a las circunstancias, que será riquísimo, que será nuevo, que será maravilloso, y que será el lenguaje que necesiten esos habitantes de ese momento.